Bueno, este fallo es histórico y tuvo repercusión a nivel internacional. Rápidamente, tras conocerse la noticia, los medios de todo el mundo, en nuestra región, en Latinoamérica, pero también en Europa y en Estados Unidos, consignaron esta condena histórica de Cristina Kirchner, la vicepresidente de la Argentina por corrupción. Medios como la BBC de Londres, como estamos viendo, el diario País de España, el New York Times, que fue durísimo en sus calificaciones, el Washington Post, Fola de Sao Pablo, que fue el diario al que Cristina Fernández de Kirchner le concedió una entrevista días antes de que se conociera la condena, y otros medios del mundo han hablado de eso. Pero lo vamos a sumar a Marcelo D'Aloicio, nuestro corresponsal en Europa, para ver cuáles son las repercusiones, de qué se habla y cómo se habla de este hecho allí. Marcelo, buen mediodía. Hola, Marcelo. Bienvenido. Muchísimas gracias de todo corazón, Vanina, Martín, muy buenos días para todos. A ver, yo me encuentro aquí en Italia, nuestra corresponsalía europea se encuentra en Roma, y no es común que los medios italianos hagan mucha referencia a la actualidad latinoamericana, salvo cuando tenemos alguna cita electoral. Esta vez sí hablaron, hablaron mucho de esta condena por corrupción a seis años de cárcel contra la vicepresidente de la nación, a pesar que los dos diarios más importantes que tenemos en este país, el Corriere de la Acera, que se edita en Milán, y la República, que se edita acá en Roma, no aparece esta información en primera plana, pero sí en su interior. También hemos tenido la posibilidad, a propósito de medios italianos, estimados amigos, de ver algunos informativos de cadenas televisivas. Ustedes hacían referencia a la BBC de Londres, a mí me tocó ver, digamos, la RAID Italia, un canal europeo que se llama Euronews, donde los colegas, justamente, recuerdan lo que acaban ustedes de poner de relieve, y también, por supuesto, destacan este daño a las arcas públicas de casi mil millones de dólares, enseguida hicieron el cambio con el dólar actual. Ahora, también reflejan en esta parte del mundo las declaraciones que hizo sucesivamente Cristina Fernández de Kirchner, donde ella dice, y ustedes lo saben mejor que yo, que habría sido particularmente condenada por una mafia judicial para damnificar un proyecto de progreso económico para el pueblo argentino. Obviamente, quien sigue con mucha atención la actualidad de Sudamericana y Argentina es España. Recién ustedes hablaban de los artículos que publicaban ya anoche, los principales portales españoles, ¿no? Pero esta mañana, por ejemplo, el país, en primera plana, sí, intitula a Cristina Kirchner condenada a seis años de prisión. El mismo título lo tiene El Mundo, que es un diario un poquito más conservador, ¿no? Y recuerdan que no va a terminar inmediatamente detrás de la reja a la actual vicepresidente de la República, porque goza de los fueros, de la inmunidad parlamentaria, y aún tiene otras fases, digamos, procesales hasta llegar a la condena firme, eventualmente fuese así, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, para quedarme a disposición de ustedes, no hay agencia informativa europea, medio del viejo continente, que no esté destacando la consecuencia política de este fallo de ayer. O sea, el anuncio que ella misma hace, que no será candidata a ningún cargo para el año que viene, para el 2023. ¿Y en la calle qué se escucha? ¿El italiano medio qué pregunta, comenta esto? No, absolutamente no. El italiano medio por la calle no. Sí entre los argentinos que estamos radicados acá en Italia. De eso no hay la más mínima duda. Absolutamente. Pero el italiano medio no. No hace referencia a la actualidad. El italiano medio está más bien preocupado de otras cuestiones. La crisis económica que está padeciendo muchas familias italianas. La guerra en Ucrania que no acaba. Un invierno que será duro también para las pymes, porque está aumentando el costo de la producción, por el aumento de las boletas del gas y de la luz. Entonces, y bueno, y están pidiendo subsidio por parte del gobierno, ¿no? ¿Saben de qué están hablando los italianos en estos momentos por la calle? De las amenazas de muerte que ha recibido la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y su hija de cinco años. Así que bueno, ¿por qué? Porque ella quiere quitar un subsidio que están cobrando las familias con renta media baja, aquellos que no pueden trabajar. Eso sí, se está hablando mucho por acá en esta parte del mundo. Marcelo, decías antes que no es habitual que, al menos en Italia, se levanten noticias de lugares de Latinoamérica, como es el caso de la Argentina. Ha aparecido la figura de Cristina Fernández de Kirchner en esta oportunidad. ¿Qué hay o qué ven los medios italianos en la figura de Cristina para convertirla en noticia? De hecho, en los diarios españoles ha sido título de tapa. Bueno, obviamente, como les comentaba, en España se sigue con mucha atención, como no podría ser de otra manera, y por obvia razón en la actualidad interna argentina y sudamericana. ¿Qué ven los italianos, mejor dicho, los analistas italianos de Cristina Fernández de Kirchner? Y muchos la califican como una de las políticas más poderosas e influyentes que tiene el país. ¿No es cierto? La familia Kirchner siempre ha tenido buenos resultados electorales, salvo con la victoria de Mauricio Macri años atrás, pero siempre llegaron al poder por la voluntad del pueblo. Eso es lo que analizan por aquí los analistas europeos, evidentemente. Y el hecho de que no se presente ella como candidata a un cargo público el año que viene, es más noticia que nunca, ¿no es cierto? Por último, Marcelo, ya tenemos que despedirte, pero los diarios españoles reflejaban la noticia de Cristina, pero por supuesto el título principal tiene que ver con la eliminación de España. El fútbol puede más que cualquier cosa, ¿no? Y la desilusión del fútbol. Totalmente. Bueno, España, como todo el mundo sabe, ha quedado eliminada, sobre todo ante Marruecos, un país estratégico desde el punto de vista de las relaciones bilaterales con este país ibérico, como ustedes saben muy bien. Acá, muy brevemente, les comento, la crítica está dirigida al director técnico, Luis Enrique, porque España debutó goleando con Costa Rica, empata con Alemania, ya eliminada, efectivamente pierde con Japón inesperadamente y es eliminada por Marruecos. Por lo cual, muchos lo critican a Luis Enrique y muchos ponen de relieve que ya no se puede más seguir haciendo el de tiquitaca, ese jueguito, sin poder concluir con ocasiones de goles contundentes, sobre todo cuando no tienen más a gente como Iniesta y Xavi Hernández. Así que, como puedan imaginarse, todos en España se están pidiendo un nuevo entrenador para la selección española. Bien, bueno, muchas gracias Marcelo, un gusto charlar con vos. El gustazo ha sido mío, gracias por este espacio, un abrazo grande. Hasta pronto.